Hoy vamos a hablar de un patrón interesante que se está desarrollando en Bitcoin en este momento. También hablaremos de mi operación más reciente, cuál es mi plan, dónde entré. También explicaremos todo esto, hablaremos de Bitcoin en plazos de tiempo más cortos, más largos. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y dicho esto, entremos directamente en materia, porque en el marco de tiempo de 4 horas podéis ver que el borde de la caja naranja sigue aguantando el precio de Bitcoin bastante bien. En el marco de tiempo de 4 horas las cosas siguen pareciendo bastante decentes hasta que hagamos un breakdown de estos enormes niveles de soporte y uno de ellos es la caja naranja de aquí. Sí, sigo pensando que hay muchas posibilidades de que este nivel aguante, por muy bajista que sea el sentimiento, y sí, estamos haciendo máximos más bajos, incluso mínimos más bajos. O sea que esto no es demasiado convincente, pero no obstante, sé que este nivel, el borde de la caja naranja, ha sido muy muy fuerte anteriormente, pero por supuesto hay que estar preparados para cualquier escenario. Otra cosa a la que hay que prestar atención es en el marco de tiempo semanal, porque ayer cerramos esto en el marco de tiempo semanal, esta vela semanal, y volvimos a testear esta línea de tendencia bajista. Y esto sigue siendo, como he dicho, no está tan mal. Esto sigue inclinándose hacia abajo, sigue intacto en el marco de tiempo semanal, todavía no nos hemos vuelto bajistas. Aunque sí, cerramos por debajo de este MA21 aquí, o sea que esto es definitivamente algo que es un poco preocupante, pero no obstante, todavía tenemos esta línea de tendencia inclinándose hacia abajo, y esto sigue siendo un fuerte soporte, aunque lo estamos golpeando ahora mismo. Hay que ir con cuidado con esto también. Y en los mercados tradicionales, ayer abrimos sin conseguir un rally hacia la caja naranja, de hecho seguimos bajando, estamos ahora mismo por debajo de la línea naranja en 4.470, o sea que hay que estar atentos a esto, pero hablemos de mi operación. Antes de hablar de este enorme patrón que se está produciendo ahora mismo en Bitcoin, entré en una operación aquí en el Exchange Delta. Por cierto, los enlaces estarán en la descripción si queréis echar un vistazo. O sea que entré en 42.204. ¿Por qué en este punto? Bueno, si veis la línea naranja de aquí, la caja naranja está justo en el borde, o sea que entré ahí. Creo que hay una alta probabilidad de que esto aguante. Si no aguanta, por supuesto tengo un stop loss. Aún no he añadido el stop loss, sino únicamente porque acabo de entrar en la operación, pero mi stop loss estaría justo aquí. O sea que si tomamos el mínimo de esta vela, esto está en unos 41.850, ese va a ser mi stop loss. O sea que, ¿qué estoy arriesgando? Estoy arriesgando como, bueno, 0.6, o sea que no está tan mal. Pero si vemos un rally, sacaría beneficios en este punto aquí en 45.000 dólares. O sea que va a aguantar durante un tiempo al menos. Y recordad, si vamos por debajo de este nivel, esto activaría mi stop loss. O sea que si queréis entrar en esta operación vosotros mismos, por cierto, tenéis el enlace en la descripción. Hice una orden market, una market order. O sea que, bueno, estoy haciendo esto en un apalancamiento por 10. Y si ponéis algo más o menos como 150 contratos, encontraréis el saldo de margen que necesitaréis aquí abajo. Ya he dicho que es una orden de mercado. Yo recomiendo que en general utilicéis limit orders porque ahorraréis algo de dinero en comisiones y conseguís el precio exacto que queréis para ejecutar la orden. Nada es un consejo financiero, pero siempre me llega gente preguntando cuando enseño mis operaciones, siempre, bueno, ¿cómo la ejecuto? O sea que básicamente así es como lo hago. Y si, bueno, si queréis ir en short, podéis ir en short también. Yo no lo haría teniendo en cuenta que estamos justo al borde del enorme soporte, pero si queréis hacerlo también podéis ir en long, en short, lo que queráis. Mi precio de liquidación no está tan mal, está en 38.200, pero como he dicho, mi stop loss se activaría antes de llegar a este nivel, de todas formas. O sea que añadiremos un stop loss ahora mismo. A ver, ¿dónde estaría el stop loss? En 41.800. Podemos ver la pérdida esperada aquí también y ahí lo tenemos. Ahora, hablemos de esto porque estamos viendo que se está desarrollando algo interesante en Bitcoin. Este patrón es el ciclo de sentimiento de Justin Mames. ¿Y qué es esto? Justin Mames es el autor de The Nature of Risk, Stock Market Survival and the Meaning of Life. O sea que, bueno, tiene bastantes cosas interesantes. Básicamente es un mecanismo para fastidiar al mayor número de personas posible con la mayor frecuencia posible. Y creo que muchos, especialmente en cripto, pueden estar de acuerdo con esto. Y lo que tenemos es esencialmente una representación gráfica de los estados de ánimo maníaco-depresivos que suelen experimentar los participantes en el mercado en función del tiempo y del precio en un bucle completo de sentimientos. O sea que cuando observáis el gráfico, básicamente estamos viendo el sentimiento de la gente. La ansiedad, la euforia, añadimos el tiempo, añadimos el precio y ya tenemos el mercado. Y se le ocurrió esta estructura general. O sea que después de una gran caída, tenemos una cierta consolidación, tenemos la fase de pánico, luego tenemos, pasamos por debajo de esta línea azul. Este es el precio de Bitcoin, por cierto, este es el modelo. Ir por debajo de él justo aquí, como podéis ver aquí, vamos por debajo de él. Y luego tenemos otro rally hacia arriba y lleva estos, mirad estos dos picos de aquí. Luego nos movemos un poco y tenemos esto. Esto es el retest de la línea azul, ¿vale? Lo tenemos aquí y también tenemos este pico particular aquí, ¿vale? Subimos, pero luego volvemos a bajar. Hacemos un retest, rompemos por encima. Algo más o menos así, rompemos por encima y luego volvemos a testearlo a la baja también. Y la pregunta es, ahora mismo, por supuesto, si esto va a seguir con la fase de ansiedad aquí. Y entonces tenemos otra gran caída, que básicamente significaría que volvemos a subir unos 48.000 y luego tenemos otra caída a 42.000 antes de hacer un gran rally hasta 72.000 o lo que sea. O sea que esto es realmente interesante. Es muy crudo y cada modelo es válido hasta que deja de serlo. Pero bueno, podemos seguir observando esto, podemos seguir observándolo y ver si se desarrolla como el modelo nos está mostrando. Pero por supuesto, habrá algún tipo de variación. Nada, es exactamente como el modelo. Pero no obstante, si queréis que os mantenga informado sobre esto, creo que es bastante interesante. Hacedmelo saber abajo en la sección de comentarios. Y otra cosa, mañana no habrá vídeo porque Satoshi está de viaje, así que nos vemos de nuevo el miércoles. Nos vemos el miércoles. Y nada más, gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente.